La sensación que yo tuve con ella fue de una nota difícil para mí, muy difícil, pero muy difícil, pocas veces yo estuve tan concentrado en una charla y en una entrevista. Difícil, difícil en el tono para mí. ¿Por qué? ¿Por no ser machista? ¿Por despojarte de los prejuicios personales? No, Flor, difícil por lo siguiente, porque vos y yo somos colegas, toda la gente que está ahí, que está en el grupo, que está ahí en el programa y nos están viendo colegas de diarios, de revistas, de radios. Yo representé en algún punto a todos nosotros, entonces si yo me quedaba corto con las preguntas, mi medio podría decir, che, qué poco preguntaste. Pero sentiste esa presión, perdón, ¿sentiste esa presión ante la nota? Lo que estás diciendo, ¿sentiste esa presión durante todo el día? Porque claro, toda la gente estaba deseando hacer esta nota, los del medio, todos. La misma presión, la misma presión que sentí cuando me tocó entrevistar a Macri siendo presidente o a un candidato del peronismo o a Alberto Fernández o algún otro cuando te viene un diputado, que la misma presión.